Estados Unidos aumentó ayuda a Colombia para atender a migrantes venezolanos. Estados Unidos anunció este lunes que otorgará 6 millones de dólares adicionales a los 26 millones que ya ofreció a Colombia para atender a los miles de venezolanos que ingresan a su territorio huyendo de la crisis. Los Estados Unidos va a hacer una contribución adicional de 6 millones de dólares en ayuda humanitaria urgente para alimentación y servicios sanitarios a Colombia dentro de esta crisis, dijo Mark Green, director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. El funcionario hizo el anuncio este lunes durante su visita a la ciudad fronteriza de Cúcuta, uno de los principales puntos de entrada de venezolanos a Colombia. Green afirmó que con el aporte, Estados Unidos completa, más de 56 millones de dólares destinados a ayuda humanitaria en la región, para los 1,6 millones de venezolanos que han escapado de su país. De ese total, unos 32 millones de dólares han sido destinados a Colombia, según la USAID. Durante su recorrido por la zona fronteriza, Green reafirmó el trabajo junto a Colombia para buscar soluciones a la crisis que desata la migración venezolana. Aunque sigamos presionando por soluciones a largo plazo, seguiremos también al lado de la gente, y apoyamos el trabajo de Colombia y de otros en la región para ayudarles a los venezolanos, señaló. Más de un millón de venezolanos han ingresado a Colombia en los últimos 16 meses y la mayoría pretende quedarse, según balances oficiales. En una coyuntura económica compleja, Bogotá encabeza la oposición regional contra el reelecto gobierno de Nicolás Maduro y ha solicitado ayuda internacional para hacer frente a la ola migratoria. El pasado 5 de julio, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente electo de Colombia, Iván Duque, acordaron seguir presionando diplomáticamente al gobierno de Maduro. Estados Unidos y Colombia desconocen la reelección del mandatario venezolano del pasado 20 de mayo y proponen una transición hacia elecciones libres en el país vecino. Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros AFP. Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros antes del Estado de Colombia. Gracias por ver el video.